Sufrió bullying en la escuela, fue perseguida por los paparazzis y hubo rumores persistentes de engaño. En contra de la creencia popular, la vida real de Kate Middleton no siempre ha sido fácil. Por desgracia, Kate Middleton ha sufrido la pérdida de más de una persona cercana en su vida. Poco antes de que la realeza se despidiera de la reina Isabel II, Kate lloraba la muerte de Christine Hill. Según Birmingham Live, Hill era una experta en cuidados parentales y amiga que apoyó a la realeza cuando se quedó embarazada de su primer hijo, el príncipe George. Aunque Kate no habló directamente de la muerte, la familia de Hill dijo a Daily Mail en junio del 2022, La echaremos mucho de menos. Su comportamiento alegre, divertido y directo le hizo ganar muchos amigos. El primer embarazo de la princesa de Gales no fue fácil, y ella misma manifestó que sufría hiperémisis gravídica, una forma extrema de náuseas matutinas. Es probable que Hill ayudara a Kate a controlar esta enfermedad. Durante una aparición en el podcast Happy Mom, Happy Baby, en febrero del 2020, Kate reveló, No soy la más feliz de las embarazadas. Vi el poder de la meditación y la respiración profunda y cosas así que te enseñan en el hipnoparto. Cuando estaba realmente enferma, y realmente me di cuenta de que era algo que podía controlar, supongo, durante el parto. Fue enormemente poderoso. Se dice que Kate Middleton estaba devastada por la muerte de la reina Isabel II y no tuvo miedo de ocultar su dolor. Se informó que Kate tuvo la poca envidiable tarea de contar a sus hijos, el príncipe Louis, la princesa Charlotte y el príncipe George, sobre la muerte de su bisabuela. En ese momento, una fuente dijo a Closer, Kate utilizó sus palabras con cuidado y les dijo que Isabel está en el cielo con el príncipe Felipe. Hubo lágrimas y abrazos, y naturalmente, los niños están disgustados. Durante un paseo por la finca de Sandringham el 15 de septiembre, Kate reveló que estaba abrumada por todas las muestras que se habían dejado para la reina. La admiradora de la realeza, Fran Morgan, dijo a Birmingham Live, Dijo que no podía creer la cantidad de tarjetas y flores que había, pero también dijo, Kate Middleton asistió al internado femenino Down House, aunque al parecer sus días de escuela no fueron del todo felices. En el 2010, una de las aparentes amigas del colegio de Kate, Jessica Hay, dijo al periódico británico News of the World, Lo odiaba, lo odiaba absolutamente. Algunas de las chicas de allí eran horribles, se metían con ella, no era de las que se defienden. Como consecuencia, los padres de Kate habrían decidido trasladarla al Marlborough College. Una de sus amigas, Gemma Williamson, dijo a Daily Mail en el 2018, Tenía muy poca confianza en sí misma. Al parecer, había sido muy acosada y ciertamente se veía delgada y pálida. Antes de casarse con el príncipe William en el 2011, Kate Middleton era simplemente una plebeya, lo que significaba que no tenía derecho a ninguna seguridad financiada por el Estado hasta que se convirtió en su prometida. Por ello, la futura princesa se vio acosada por los paparazzis. La experta en la realeza Tina Brown se refirió al acoso en su libro The Palace Paper Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil, en el que escribe, Kate fue perseguida sin descanso en Londres. La acosaban cuando salía de su apartamento en Chelsea, de una forma que recordaba el acoso a la joven Lady Di. Brown también reveló que los fotógrafos a menudo le gritaban cosas ofensivas a Kate en un intento de obtener una reacción de ella. En los últimos años, el esposo de Kate, el príncipe William, se ha enfrentado a persistentes, aunque aparentemente, infundados rumores de engaño. Según Cosmopolitan, William habría tenido una aventura con una amiga de la familia, Rose Hanbury. En una historia ya eliminada publicada por The Sun en marzo del 2019, también se alegó que Kate habría discutido con Hanbury a raíz de los rumores, que se han reavivado regularmente en las redes sociales. Sin embargo, el reportero real de Daily Mail, Richard Kay, contraatacó escribiendo, Ninguno de los informes ha sido capaz de ofrecer ninguna prueba sobre la supuesta disputa. Han optado por ignorarla. La familia real nunca ha confirmado ni desmentido las acusaciones de romance. Sin embargo, lidiar con los rumores aparentemente constantes sobre su esposo debe ser un reto para la princesa de Gales. ¡Gracias!